A todos los profesionales que están en Canadá o en Ontario, yo les recomiendo que participen del programa de Business Edge porque es un programa que les va a ayudar, les va a dar las herramientas para poder tener éxito en Canadá. Business Edge es como una rampa de lanzado. Nosotros somos las herramientas que vinimos a Canadá para enfrentar el objetivo, pero Business Edge nos ha ayudado a llegar a nuestro camino. Canadá es una gran país con grandes oportunidades. Nosotros llegamos aquí con un gran beneficio de conocimientos y experiencias. Nosotros necesitamos solo integrar este país. Creo que lo que es especial en el programa de Business Edge es que estamos expulsando la gente a lo que es como en Canadá, pero no estamos tratando de conseguir personas a convertirse en Canadá. Por lo contrario, estamos buscando la gente a enseñar las diferencias que necesitas en el trabajo. Lo que nos enfocamos en Business Edge son algunos de los componentes de las interacciones de profesionales. Las personas que nacen en Canadá aprenden growing up o aprenden a la universidad. Cada sesión es typically composada de diferentes componentes, beginning con la pre-readión, que puede ser muy larga, y que detalles y realmente breaksan para los estudiantes las normas culturales, expectativas, frases, que van a tener que encontrar, y decodes para ellos las aspectos de la cultura que van a interferir con o pose problemas en ciertas situaciones. Y, a veces, aprendemos de la experiencia, que puede ser que no es tan agradable. Mi experiencia personal es estar directa con los colegas, los supervisores y los managers. Comenzamos de Europa de Europa, tendo a decir lo que viene a mi mente y no esperamos que la gente pueda ser ofendida. Es diferente en Canadá. Entonces, es muy importante que empieguen a activamente involucrarlos en role playas y discusiones. Aquí en Rosman, tenemos muchos grupos de trabajo. Y ahora mismo, tenemos una de estas trabajando. Y estamos trabajando en la negociación y comunicación. Para mí, lo más importante es que aprendí a la negociación, aprendí a ser más confiante y cómo comunicar mejor. Cuando se trata de mover tu carrera, hay tres cosas que necesitas en cuenta. Primero, necesitas saber tu valor a esa organización. Segundo, necesitas ganar visibilidad dentro de esa organización. Y tercero, necesitas construir las relaciones dentro de esa organización. Esos tres cosas que van a ayudar a mover tu carrera forward. La buena cosa en el Business Ed Program, es que los profesores de diferentes áreas share con nosotros, creo que decode la misión, la misión, la misión, cómo hacer un small talk y esos rules. Ustedes necesitan tener un buen trabajo. Pero, también, tenemos que proporcionar individual training y elegimos un 1-1 coaching porque tiene el mayor impacto. Es un impacto y es un impacto para tu voluntad y te ayudará a tus necesidades y te ayudan a realmente que el trabajo de los tratamientos de los a canadian workplace operates so everything from how to communicate professionally and effectively with managers colleagues how to approach potential conflict situations coaching here helped me to understand myself it was very specific to me and what my needs were and that for me was was really important to move forward in my career I saw immediately how I was bringing my previous cultural experiences to to the Canadian organization and how they did not fit the limitation that I think I've overcome is not feeling like a foreigner anymore the immigration process it's a very humbling experience and at some point we were second-guessing ourselves and what it has helped us is it's really just assure us of the skills that we already have and how we are going to project that in the future it has been a self-discovery experience so now I understand more about myself more about what I'm capable of I think the thing that I've noticed most about our participants is that their confidence grows in leaps and bounds they often come in rather diffident a little unsure but after there are six months with us it's truly like their people transformed they're confident they're smiling they're robust and they really exude a sense of self-control about their careers and their lives and it's really very awesome to see